Para amarse y respetarse todos los días de tu vida. ¿Qué es eso? Traspadito de Cruz Roja, vienen cuatro juegos en el mismo boleto, te ganas coches y mucho dinero. ¿Dinero? ¿Cuál dinero? ¡El que acabo de ganar en uno de los cuatro juegos! ¿Y cuántos quedan? ¡Quedan tú! ¿Queda? Porque también te puedes ganar coches. Oye. La responsabilidad. ¡El auto! ¡Ponera, espadito, gana rapidito! Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja Mexicana.